Música Bienvenidos mutantes y bienvenidos a Mutants Bien, este, les voy a dar un pequeño informe de la situación Ahora solo nos quedan dos personajes Como saben estoy manejando un poco esto de muerte permanente Y ya perdimos al cerdo y al pato, lamentamos mucho su pérdida Y bueno, ahorita lo que estoy procurando hacer es avanzar en otras partes del mapa Para principalmente ver si podemos conseguir más nivel Bueno, todo aparenta que las cosas se van a poner más difíciles ahora que nada más somos dos Y lo interesante sería poder sobrevivir Digo, honestamente no quisiera perder la partida Sería muy difícil volver a empezar una serie Así que vamos a tener que ir con mucho más cautela Y sobre todo, teniendo mucho cuidado con todas las decisiones Y enemigos con los que nos enfrentamos Por eso estoy decidiendo abrir otras áreas del mapa Principalmente para eliminar enemigos sueltos que nos permitan subir de nivel Sabemos que hay por allá algunos cuantos Y pues nada, principalmente es eso La verdad es que fue bastante doloroso perder a los otros dos Todavía muchas mecánicas del juego que no me quedaban claras Como por ejemplo que estos cabezones cuando se conectan con otras entidades Si lo podemos decir así Al matarlos como en el videojuego de XCOM No sé si alguno de ustedes lo conozca Pues se rompe la conexión y al mismo tiempo matan al personaje con el que están conectados De haber sabido eso antes pues pudo haber salvado tal vez a los otros dos Son muchos detalles También esta cuestión de... ¿Qué hay aquí? Una bengala, perfecto También esto de que... Pues no aprovecha a comprar la mayor duración de desangrado cuando te matan los personajes Es otra cosa que pudo haber... Pudo haber ayudado muchísimo Wow, ¿eso qué es? Wow, es un perro gigante Y voy 25, ¿estara solo? 30 Wow, son otras legas estas cosas Damn, Zonedogs Ellos eran más pequeños en los tiempos, más malos también Tenemos las armas Zonedogs, carnal Las armas y el empleo Nosotros somos los reyes de la Zona ¿Vale? Entonces, a la Zonedog y decirle a su cara ¿Quieres comer como los chiquitos, 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 los chiquitos... Pues aparentemente no son aliados Ey, mira, acá hay algo Vamos a procurar ir a buscarlo Pues bueno No sé si había manera de que se puedan pelear entre ellos Ya ese equipo ya no me sorprende De todas maneras vamos a ver Este 2 está mejor Sin duda mucho mejor Vamos a ver qué tiene ella 1 y 2 2 y 2 Me parece mejor Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí ¿Qué tipo de gente se gastaría su día en una cosa como esta? Pues gente que no tenía de otra No estamos en la vida Parece que hay ghouls campados en esa máquina Bueno Yo creo que por aquí todavía está muy difícil Nivel 30 Es bastante Por desgracia si es mucho Genial, no podemos salir por aquí Bien, pistola rota Excelente No sé si podemos encontrar más chatarra por aquí Oh, mira Hablando de chatarra Y aparece chatarra Luego los cadáveres tienen cosas Este masacre es debido a una cosa Zonedog Tenemos que ser cuidadosos Mucho, mucho Muy cuidadosos Nota del memorador Oscar Hace algunas noches estuve con mi gente jugando a los dados en el local Bueno chicos, como ya saben Las notas les pueden poner Este, detener el video Y poder revisarlas más tranquilamente Y suerte Machatarrra Machatarrra Mucho Carnicero Chamán No, no, no wald Casador No manches Están muy fuertes Cajador No veo de que manera podríamos vencer a estos, tal vez sería buena idea tomar otro camino ademas. Digo lo que se me ocurre. Otro cofre. También lo que necesitamos es un nuevo personaje, casco de sabiduría, el portador es inmune al daño eléctrico, el portador es inmune al control mental. Me gusta. Podría hacer cosas que podamos activar justamente para cuando van a utilizar los psíquicos. Sin embargo es chistoso, dice que la misión está por allá. Sí, aquí hay manera de matarlos rápido. Eso es un hecho. Uy, estuvo cerca. Perro de la zona. Wow, otro. Uno. Y otro. Son muy grandes y muy feos para enfrentarlos. Tal vez pueda tener más suerte por el otro lado. Y eso es lo que vamos a intentar chicos, vamos a intentar meternos a ese pasillo y veamos que clase de enemigos nos vamos a encontrar. Es mi arte de estar caminando en cuclillas, vamos. De la serpiente de hierro a un lugar desconocido. Los titanes del mar. El arte depende de los psíquicos para explorar la zona y descargar por los recursos preciosos. No podemos olvidarlo. Ok, este lugar parece ser el paraíso si de chatarra se trata. Mira toda la chatarra. Bienvenidos al viejo de vía. Ok, nivel 14. No, nivel 25. Con 14 de vida. gran diferencia ok, para empezar ¿qué armas silenciosas tenemos? he dicho silenciosas 7 6 5 ok, aparenta que hemos perdido bastantes armas silenciosas por lo que veo esto va a ser más difícil de lo que esperaba esto es de 5 mira, piezas suficientes tenemos para estar mejorando las armas silenciosas no sé si sea buena idea tiene menos alcance creo que estoy bien con lo que tengo robot médico wow, es rápido si, aquí tenemos que venir con más nivel ser nivel 22 no es suficiente no sé si, aquí tenemos que ir ¿por qué estamos guardando? chuk, he wants chuk chuk, they didn't tell you this wants a steel chariot that wants another steel chariot well, broken steel chariot both of them broken really I think we're going to take the retirada oh, we're going to take the retirada broken steel chariot yeah, ok I think we're going to take the retirada hmm, en el pájaro de metal pareció que teníamos algo a ver, esperate, estamos aquí pareciera que esto es lo que quiere el juego que vayamos a hacer porque aquí está la misión y yo, oye, no vamos al pájaro de metal ahí había un par de guerreros que creo que podríamos enfrentarnos ¿qué? ya estoy aquí y no aparenta que estos van a ser imposibles de derrotar 36 puntos de vida Tiene una bazooka casi casi Es un acorazado nivel 55 Y el otro un incursor Igual nivel 55 18 puntos de vida No, si no superan pero por mucho Ok, vamos a buscar otras cosas Pues vamos a regresar a este lugar donde murieron nuestros queridos compañeros Y vamos a ver que tienen más adelante Vamos a entrar por aquí Y vamos a seguir este pequeño camino Sabemos que hay un punto verde ahí Quiere decir que podemos acceder a una entrada Con Q, si ahí está Con Q se ve mejor Si yo sé que la misión es para el otro lado Pero bueno Insisto, tenemos que subir nivel Y si ya vimos que podemos conseguir más personajes Pues quiero ir a correr la posibilidad De conseguir más personajes Los necesito Uff, que malos recuerdos Pero bueno El juego es muy bueno Honestamente, si no pusiera tantos retos Pues bueno Tomaría en cuenta lo de las posiciones elevadas Lo prometo ¿Por qué? ¿Tienes escuchaste esa antigua legend? ¿La dos maravillosos de los estercroses, Izzer y Farah Ran de una casa perdida en algún lugar en esta área? ¿Qué puede ser increíble? Pero, ¿verdad esto es la casa? Si esta es la casa perdida en realidad Un poco de chatarra, un poco de cositas Vamos a ver que más encontramos por aquí Espero que enemigos muy sueltos y dispersos Tal vez Sorry chicos, sé que estoy dando muchas vueltas Pero es que para mí es sumamente necesario Investigar Chatarra, perfecto Bien Quisiera poder vender algo que sería padre en el juego Es que pudieras vender cosas Sabes por chatarra Y ver 26, wow Pues no, no aparenta que sea más fácil Bueno, 26 es algo Pero son robots La cuestión es que este es un nivel Que aparenta tener muchos robots Tal vez podemos sacarle provecho a eso Por desgracia, ahora que lo pienso Mis poderes psíquicos no van a funcionar aquí No sobre máquinas Los paisajes están muy bien hechos Estoy bastante encantado con esto Ups Ya aparecieron los cuantos Corazado de nivel 20 Y tenemos a un chamán 16 de vida Si están heavy Si están heavy aquí los enemigos Tiene 12 de vida Está más probable que lo podamos vencer No sé No sé ¿Es posible que lo estoy viendo? Que bueno Es posible que lo podamos vencer Hay un montón de robótos armados Patrolando la calle ciхres Se debe que lo podamos Si ¡Para El vehículo Amén Mostra Tu licencia y registración ¿Por qué? Ahora Sabes ¿Qué? Debe haber una forma de que se peleen Uy hay tesoros, suculentos tesoros Y creo que aquí arriba hay chatarra Bien chatarra Y bien tesoros, vamos a ver como los podemos conseguir No, no aparenta que sea fácil Bueno de hecho este si, si lo podría agarrar Caja fría Bien ya conseguí algo Pieces de armas yo creo que son suficientes para poder mejorar Alguna, yo creo que las armas silenciosas Me pregunto si habrá otra salida, no Es solamente la casa de los huesos Me parece que ese es el lugar más sencillo para conseguir víctimas Aunque no necesariamente eso significa que pueda conseguir personajes Oh chale esto se va a poner bastante difícil Aquí hay otro Policías que chistoso Mucha chatarra Ok vamos a ir a la base Mejoremos unas cuantas cosas y vamos a regresar aquí A buscar pues pasar el nivel Ok Aquí vamos a intentarlo Necesitamos darle a este cuate Su propia arma Bueno dicho ahora que lo veo Él tiene dos armas muy poderosas Vamos a aplicar una a ella Vamos a poner este pero realmente lo que vamos a hacer es Darle esta Le vamos a poner una silenciosa Esta Y a ella le vamos a poner la fantástica entrelladora Nuevo objeto Vamos a ir a una granada PEM Creo que todos deberían llevar así Pero una granada PEM si va a ser necesario Ya viene siendo hora Vamos a ver que tanto Lo logro Desde aquí 100% 30% de crítico Pues vamos a intentarlo Aquí ya me vio Crítico por favor ¿Qué es esto? Cadena de relámpagos Y no lo mata 100% 5% de crítico No Vamos a caminar Y vamos a volar de todo Ok Si no vamos a arriesgarnos El enemigo te ha oído ¿Quién será? Un cazador Bien Suposimos que eso iba a pasar Y ahí es el cazador Acorazado Un chaman Bueno Queríamos los niveles Ahora los vamos a tener Son de nivel 20 Mi vida Está muy interesante Este Fuera del alcance Pero no de este 75% 75% No No vamos a hacer eso Vamos a cambiar de personaje Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer con él? Ok Podemos caminar claramente aquí Podríamos darle Y eso Lo vamos a hacer ¿Quién es? ¡I got you! ¡I got you! Ok Esa no es el arma Con mejor precisión Que hay Por lo que veo Si llega caminando Si llega caminando Bueno Listo Yo soy ¡Gracias! Ya es como está funcionando Toma el enemigo Overwatch Overwatch ¡Gracias! El arma ¡Más bueno como ¡Más malo! Bueno Yo supongo que tal vez Y ahora si de cerca podría lanzar el impulso Hey why not Jejeje, no esta nada mal eh Son dos a quienes hace daño Bien, un poco de daño Y enredo estos dos Lo cual esta excelente Jejeje Esta excelente, le da a alguien No, ya esta en persona Tampoco No, no hay linea de visión No hay linea de visión Ok, entonces vamos a cambiar Pero nada No es mala idea Si afecta a los dos, si Pues vamos a intentarlo Y les quito cobertura Ay se vio Bueno eso esta bastante lejos Esto nos da mucho tiempo Aparte tienen 12 de vida De 12 ataques El problema es ataque al cuerpo ¿Ese tiene pistola? Si, los dos tienen pistola Ok Eso complica un poco las cosas Mira, 100% Es el chamán Es el chamán Matarlo seria buena idea Ya quedo 8 Muy bien 100% Vamos a hacer 100% 7 No creo que puedan atacar desde arriba No deben entender un niño de visión Lo que si es que se esta destruyendo todo este espacio Alguna cobertura que no estoy viendo A ver, para empezar necesitamos recargar ¿Esto qué es? Sigilo, ubicación no válida para moverse el sigilo Elige una cobertura Ok, ubicación no válida Pero se puede oponer guardia Ella tiene línea de visión Ok, sí, de este cuate, 100% 100%, se me da cuenta No hay línea de visión, no hay línea de visión Ok, yo creo que puedo empezar a hacerme espacio Hmm, parece que están dando de chance, ¿sabes? Solo se están concentrando en el guardia ¿Cómo va a hacer que la escopeta desde ahí? Wow, brincan Ok, él se ha incendiado Así que debería estarse muriendo dentro de poco Supongo 12 de vida Primero recargamos Luego Luego Tiramos fuego No, si vale la pena A ver En teoría En teoría No, no me suena A conveniente Entonces Si no va a ser así Tal vez lo mejor sería atacar Siempre puedo correr y disparar Y buscar un mejor ángulo Pero vamos a probar primero con este cuate No hay línea de visión Y aparentemente No activo ninguna guardia Uff, vamos a intentarlo Boom I'm gonna warn you again Y disparar Bien Ok Vamos bien Vamos bien Ahí va el cazador Es el que más daño va a hacer No hace que tenga cuidado Dejame Wow Uy, ya se le pade Esa es Esa es intenso ¿Por qué no estás muerto? ¿No quieren subir? ¿Le he hecho ya alguien desde ahí? No, hay línea de visión 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 Yo creo que ahora sí voy a gastar la granada Porque ahí le doy a todos A ver Para empezar Puedo Wow A todos Está excelente Y ahora sí Granadita Bien Todos en llama Que se enfrían ahí Todos Y ya tengo esta habilidad Ups No lo alcanzo Este Yo supongo Una línea de visión Una línea de visión Aquí sí Sabía que eso iba a pasar No importa Los demás no se pueden mover Y puedo atacar a este Y a todos sus compañeros Vamos a invitarla Todo esto me encantó Wow Disparó Qué suerte Vamos a girar un poco la cámara Porque no logro ver bien aquí Ok, todos ellos están asando Muy bien Podría intentar dispararle Sí, sí puedo Y 100% Paz No, no hay línea de visión Y él me ataca Cuenta como cobertura máxima Hmm Acabo de la pana Intentarlo No, no me ataco Así que Vamos una vez ¿Tienes todo lo que tuviste? Ok Te dio muy poca salud Ah Sí, disparó Hmm No sé, seguro Si me dio Sí, sí le dio De hecho Me mandó para atrás Te queda un turno más De estar acorazado Ok Ok Y tocas Sigues tu galán Tú debes poder derrotarlo ya Ah, no No lo vas a hacer Porque no tienes munición Bueno Si le das al crítico Si lo matas Ah El fuego Bendito fuego Gracias Chicos Eso Eso se le llama Corre con suerte Corre y disparar Si quiero tener estas Contra las un enemigo Orgánico O tener cuatro puntos Más de salud Ah, no Uno nada más Uff No me chino No sé si vale la pena Este de posiblemente Es de tener las balas En el aire Me gusta Pero Creo que podemos ahorrarlo Y tú Señorita Tienes cuatro puntos ¿Te gustaría tener esta habilidad? Porque esta habilidad de saltar No la veo tan útil Supongo Bien Hora del botín Chicos Vamos a prender la lámpara Chatarra Chatarra Yo no veo los huecos Pisas de arma Pisas de arma Pisas de arma Pisas de arma No, aquí hay algo Aquí hay algo Chatarra Por allá también vi algo brillar Muy bien La chatarra No sé si dejar el capítulo aquí Ya es bastante largo esto En especial con tanto De mi habla Ah, mira aquí Bueno Sé que he hablado mucho Pero vamos a ver Cañón de tubo Pero esto ya lo teníamos Cinco, seis, tres Un poco decepcionado Pero solo un poco Tampoco es la gran cosa Allá hay robots Insisto que yo siento Que pudimos haber generado Un combate entre robots Entre mutantes y robots Eso es todo lo que había acá Que digo No lo manosprecio Estuvo muy bien el combate Me gustó Me gustó como manejamos La estrategia De estar allá arriba Y todo Pero Ya eso es como nos enfrentamos Ok, suena chatarra Ah, Dios mío Hasta ahorita yo nada más veo Que sea uno Dos Y ahí hay un techo Híjoles, enfrentarlos Eso me da un poco de miedo Yo sé que es una cuestión Más que nada de salud Sabes O sea, lo único que tienen Estos cuates Es que tienen más salud Pero no dejas de intimidarme Esas de arma Tal vez la clave sería Empezar el combate ¿Sabes? Tal vez utilice un arma De larga distancia Pueda provocarlos Vamos a ver Olvidemos esto Estamos hablando de alta Distancia Y mucho daño 6 y 7 Tu señorita En vez de esta 5, 6, 5, 6 Sí, pero necesito algo De distancia Tiene 3 balas Y es 5 Este es un cañón Este es un cañón de tubo ¿No? Sí, es lo mismo Que encontramos Son las mismas armas Me desespero un poco Esto Bueno, en teoría Es esto El problema es que no los veo Entonces termina dando Igual Bueno Podemos Atarlos Y retirarnos A los techos Creo que el mejor techo Es ese Creo que ese es el que tiene Ejecutor Y police board ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Hay que esperar a que se junten un poco Entonces Si no hiciste es usar Este Para enredar Esto en teoría Esto en teoría Alza nada Contra Objetivo Creo que es la mejor forma Creo que es la mejor forma De tener a los dos Dos turnos ¿Ok? Eso quiere decir que los podemos acribillar Durante los turnos ¿No? Con la escopeta Con la escopeta Te queda un turno Te queda un turno En teoría En teoría Me debe dar chance Por favor Sí Pero vamos a cambiar Ey tú tienes granada Pem Y ella no te dio granadas Genial Tengo que ponérselas Después de cada combate Ok Una más Le voy a comprar dos más Cualquier cosa Ahora sí Acabemos con este Y ya uno Solo no me da miedo Aparte no es el más fuerte Sí, ¿verdad? Sí Wow Poderoso Vamos chicos Por favor Juego No me estés fallando Estas armas Parece ser que funcionan mal Si tienen Si estás en una situación Pues vaya Donde no No estoy Para No estoy Firme Ah Tendría que Será La misma escopeta Listo Si realmente Lo que me interesaba Era subir nivel Bueno Jóvenes mutantes Creo que eso ha sido Todo por hoy Ha sido Un capítulo Bastante interesante Pues conseguimos Bastantes Pues digamos Que víctimas No es que hayamos avanzado Tanto en la historia Pero hemos subido Un poco más de nivel Y eso nos va a ayudar Porque Lo que queremos Es conseguir Más personajes Sé que hay un zorro Por ahí He visto las imágenes Del juego Y lo quiero conseguir Entonces Tener más nivel Nos va a ayudar A mejorar En los combates Bueno Espero que el video Les haya gustado Nos estamos viendo Aquí en Pixel Fox Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.